Y ahora sí, ya se juega en Santa Laura, unión española y la equidad Allí va a buscar la Aravena, no llega, lateral favorable al conjunto colombiano Cordero Cordero que cambia de frente para Ramírez, que bien la tocó de primera para Aravena ¡Gol! 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 De unión española de Chile, gran definición de Mario Aravena, un pase precioso De David Ramírez, unión española, afianza su clasificación La comienza a asegurar, 1 a 0 derrota a la equidad en Santa Laura El valor de mover, de salir primero así, limpio, con un pase transversal El cambio de frente, hablábamos de la gente que estaba afuera con una defensa que comprime hacia el centro ¡Gol! 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 ¡Gol!